En la noche del 17 de septiembre, en Miranda, Cauca, de acuerdo con la denuncia, al parecer, hombres armados le propinaron varios disparos al gobernador indígena José Arley Cruz Chocué. Entre otros detalles, se conoció que el líder de 30 años de edad se desplazaba en su motocicleta hacia el municipio de Corinto, alrededor de las 9 y 40 de la noche. Nuestro líder y compañero fue vilmente asesinado por hombres armados sobre la vía pública. Se lee en el comunicado de la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Departamento del Valle del Cauca. Cruz Chocué era autoridad tradicional de la comunidad indígena de Granates y cursaba tercer semestre de la carrera profesional, revitalización de la madre tierra en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Uaí.